Para hablar un poco de este tema, vamos a saludar al vicepresidente del Comité Radical de la Unión Subicada Radical, por supuesto, de Paraná. Estoy hablando con Gustavo Curvale. Soy Pablo Sigliuti. Gustavo, buen día. Estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Por favor, saludos a usted y a todos los días. Bien. Gustavo, bueno, conocer un poco qué fue lo que ocurrió, lo que pasó, cómo ha tomado la sociedad de Paraná esta situación concretamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto sucedió a la fiesta, todavía Paraná es de esas ciudades que le rinden culto a la fiesta, así que nos enteramos una vez que fuimos despertando todo, digamos, ¿no? La comunidad en general, tanto en lo político, en lo empresarial, como en la gente común, lo ha tomado muy mal. Esas no son formas de resolver los conflictos habituales en los paranaenses. Digo, el paranaense como el río, ¿no? Calmo, tranquilo, manso, está lejos de estos tumultos, de que le gusten estos tumultos. Ahora, esto va demostrando una cultura de la violencia que va escalando y que va llegando a niveles, por ejemplo, en este caso con el intendente. Porque, a ver, las dificultades políticas, uno las dirime a las elecciones, acá ya tuvimos el... ya ganó la oposición, digo, ya tuvimos la oportunidad de opinar con respecto a que si nos gustaba o no Barisco como intendente. He dicho, yo, pues, fui candidato a... precandidato a intendente en su momento en contra de Barisco, digo, que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ahora, bajo ningún punto de vista se puede admitir el método de la violencia para resolver los conflictos. Acá falta cultura, Pablo. Esto demuestra que el argentino tiene que cultivarse más. Nosotros tenemos 20 grupos teatrales, tenemos un montón de grupos musicales, hay gente que pinta maravillosamente bien, tenemos escritores extraordinarios y el país no conoce porque un grupo le pegó al intendente y este se cayó y todavía tiene dificultades en su carrera que hay que operar. Digo, estas cosas no nos ayudan a nada, pero tampoco ayudan la imagen de que el paranaense es violento. El paranaense es solidario, es de caucho, es de dar una mano, es de escuchar en el mate a sus amigos. Estamos lejos del paranaense común de ser ese violento que le gritaba a alguien indefenso en el piso. Gustavo, yo no recojo el guante porque justamente este programa y este canal, que es Argentísima Satilital, tiene mucha información justamente de la provincia, de todas las provincias, pero de Entre Ríos. Pero, por supuesto, los canales nacionales que han recibido el video, la nota esta, se hacen absoluta repercusión. Generalmente en los otros canales, Gustavo, y en un mea culpa de parte de los colegas, hablan de las provincias argentinas, pero de las malas noticias. Entonces, digo, excepto nosotros, y ahí sí me pongo la cucarda, yo y el canal, por supuesto, siempre tenemos buenas noticias y cuando están malas noticias también las tenemos que poner. Gustavo, este hombre que agredió... Sí, dígame. No, 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 lo que digo es que las malas noticias también pasan. Ahora, las buenas también suceden. Claro, claro. Digo, acá hay que poner en verdadera dimensión estas cosas, digamos. También los partidos políticos salen a llevar un plazo de comida a la gente de las personas que están en situación de calle y que no quieren ir a los refugios que el Estado tiene, pero que no quieren ir por distintas razones personales. Digo, también se dan estas cosas de gestos solidarios, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre las malas noticias llegan primero que las malas. Y insisto en este punto, esto demuestra una profunda falta de cultura, tenemos que trabajar enormemente en esa situación. Nosotros no podemos resolver los conflictos ni admitir que se resuelvan los conflictos a los golpes, a las trompadas. Mire, hace algunos años apareció un video de los chicos de la escuela secundaria, dos chicas de la escuela secundaria, que rodeados por toda la escuela en el Parque Urquiza, que es maravilloso, Sí, un lugar maravilloso, sí. Se peleaban, se peleaban. Entonces, digo, tampoco está bueno que los chicos miren cuando dos se pelean. No, no. Tampoco está bueno que la sociedad dé vuelta la cara cuando cualquiera se cae en la calle. Tampoco es bueno que no esperemos, no paremos el auto, no paremos el auto cuando pasa alguien o que no demos el sillón cuando hay una embarazada en el colectivo. Claro. Pero, digo, la sociedad tiene que cambiar, tenemos que empezar a generar la cultura de que el otro existe, no solo existe, que tiene valor, que no puede haber casi 300 personas muertas por violencia de género, que no nos podemos estar maltratándonos a las trompadas en la calle porque yo crucé el auto un poquito más rápido que vos. Digo, Pablo, tenemos que ser absolutamente conscientes, los argentinos, que solamente la cultura, la educación, nos va a llevar a ser mejores. Es así, Gustavo, es como usted dice. Este hombre, volviendo al caso puntual, este hombre lo acusan los gritos ahí a Barisco de que le había prometido un trabajo. A ver, digo, no nos tenemos que sorprender de que un candidato o un intendente le promete trabajo a quienes acompañan a su candidatura, porque generalmente pasa, después la gente dirá, está bien, está mal, no debe pasar, debe pasar, pero pasa hace muchísimos años, no es propiedad exclusiva de Barisco o de otros muchos intendentes de tantos partidos. Este hombre era conocido suyo, ¿usted lo conocía a este hombre, al agresor? Bueno, no se lo ve bien en el video, digamos, lo que usted vio o ve es lo que nosotros vemos también, digamos, no se le ve bien la cara. Lo que sí le puedo decir es que la justicia y la policía actuó rápidamente y ya están detenidos las tres personas que presuntamente están involucrados. Yo de esto quiero ser muy cautos porque tanto por las razones como por las personas hay que dejar actuar ahora la justicia. El intendente todavía no le ha podido hacer la exposición porque está internado, está esperando algunas condiciones de su físico de acorde para hacerle una operación en la cadera. Pero bueno, dejemos que eso está en marcha. Allí hay una policía que actuó, una justicia que está actuando y eso se verá. Yo le digo en general, si nosotros los políticos, Pablo, si nosotros los políticos, no empezamos a decir la verdad mirándonos a los ojos a los vecinos, vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a seguir teniendo problemas. La política es demasiado loable para que los seres humanos le hagamos un manojo de mentira. Pero hablo en general no solo en este caso. Nosotros tenemos que prometer lo que vamos a cumplir en las campañas y los partidos políticos se tienen que preparar para hacer escuelas de civilidad. Y si todos cumplimos con nuestros roles, vamos a tener una Argentina mejor, yo estoy absolutamente seguro. No conozco este caso en particular, insisto, yo no estuve ahí presente, había muy poca gente. Lo que se ve en el video, pero hay que ver si eso termina siendo la verdad. Pero digo, en general, en general, Pablo, en general, si los políticos no empezamos a decir lo que estamos dispuestos a prometer, sobre todo lo que decimos en campaña, estamos mal. Bueno, entonces, me estás diciendo que Barisco no cumplió con lo que dijo en campaña. No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo, y por eso aparto esta situación. Bien. Aparto esta situación, porque esta situación está en la justicia, esta situación está en la policía, esta situación se va a resolver por intermedio de cómo se tiene que resolver, que es por los tribunales. Lo dejo a Barisco y espero que se recupere de su problema. Todos esperamos lo mismo. Que esto se aclare. Dejo lo de Barisco. Hablo en general. En general. Hablo de la política en general, no en particular absolutamente de nadie. Me involucro, me involucro, yo soy, yo fui precandidato a intendente de esta ciudad. Me involucro. Digo, nosotros, y es más, le digo, lo involucro a los partidos políticos. Los partidos políticos no estamos cumpliendo con el rol de conformar equipos de gobierno, de conformar programas de gobierno, de conformar ideas para que la ciudad, en este caso, esté mejor. Digo, tenemos que cambiar un poco entre todos. Así como la sociedad tiene que ser más tolerante y no resolver los conflictos a la trompada, los políticos tenemos que ser más apegados a la verdad. Bien. Gustavo, ¿cómo tomó, digo, tenemos que hablar un poco en general? Porque la verdad es que también con el tema de Barisco ha habido muy poca información publicada por los grandes medios. ¿Cómo tomó la Unión Cívica a radicar las denuncias, el juicio que Barisco está a punto de afrontar respecto a la situación personal y procesal con el supuesto, supuesto digo, lo aclaro y quiero que usted también me escuche, supuesto financiamiento de la campaña con plata narco? Bueno, ¿cómo tomó esto la Unión Cívica Radical? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que gracias a Dios ese juicio está en este momento en marcha. Así que tal vez en meses, pero muy pronto, los paranaenses vamos a saber la verdad en este sentido. Así que yo quiero ser muy cauto porque el juicio se está desarrollando, están empezando a aparecer las personas a declarar y ya sabremos la verdad. Pero no tuvimos que esperar 14 años. Pero una posición personal, Gustavo, me puede contar. No, 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 sí, sí, por supuesto, por supuesto, ya le digo, pero digo, la primera cosa que nosotros tenemos que tener en consideración, no hubo que pasar 14 años para que se le haga el juicio a debido, ¿eh? Como cómo ha debido. Acá la justicia actuó absolutamente con prontitud y está bien que así sea y pronto se va a saber la verdad. Lo que a nosotros, yo le puedo decir como Unión Cívica Radical, esa noticia tampoco nos hace feliz y tampoco nos hizo bien. De cualquier manera, nosotros en este momento estamos involucrados en una campaña nacional y eso de alguna manera ha sacado un poco el foco en estas otras consideraciones. Pero por supuesto que anhelamos todos, todos, que la verdad, sea cual sea, salga pronto a la luz. Porque, miren, no está bueno que nos acusen a todos por un delito que no se cometió o que nos acusen a todos por un delito que cometieron algunos. Así que está muy bien, muy bien de que este juicio se esclarezca lo antes posible. Gustavo, la última. Ayer tuvimos que hablar con Enrique Cresto, el intendente de la ciudad de Concordia, porque es lamentablemente la ciudad donde se registró el mayor índice de pobreza. Vio ya ayer, mala noticia, hoy otra vez entre río mala noticia. Vamos a buscar, chicos, aparte de carnaval, algo bueno para poner. Pero le tengo que preguntar a usted que es así, hay gente en Paraná. No, bueno, no, a ver, hay una gran diferencia, ¿eh? Hay una gran diferencia. A ver. El peronismo empezó a jugar al don pirulero. A ver. Dígame. Tiene que empezar a reconocer que ha gobernado esa ciudad desde el 82. Entonces, no es que no tienen nada que ver. Pero el nivel de pobreza creció en los últimos seis meses, Gustavo. No, 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 a ver, yo acepto lo que creció. Entonces decimos, che, del 40 pasó al 50 en los últimos años. Pero en los 50 primero, a ver, yo quiero recordarle los gobernadores de la provincia de Entre Ríos y vamos a ver que todos son de Concordia. Busti, Uribarri, ahora Borrer. Y en esa provincia que salen los gobernadores, sale el 50% de la pobreza. Nada tiene que ver el peronismo en eso. Seguramente que sí, pero también seguramente... Yo creo que no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, muchachos, le tenemos que meter mano a la obra todos a esta cuestión. Acá hay dos cosas rápidamente que hay que hacer en la República Argentina, que es para inyectar dinero, porque es lo que nos está pasando. Por ejemplo, volver a poner en marcha la obra pública que tenga que ver con escuelas, con edificios, que tenga que ver con construcción, y poner rápidamente un empuje a lo que son las empresas textiles. Más allá del campo, que es la gran locomotora que tenemos, sobre todo en esta zona, para el crecimiento. Sin el campo estaríamos peor. Obra pública hay, Gustavo. Lo que pasa es que no en las provincias justamente donde no gobierna algún referente de Cambiemos. Quiero decirlo, yo viajo permanentemente entre ríos, viajo permanentemente, soy casi hijo de electo de Gualeguaychú, y en los últimos años no he visto... En los últimos tres o cuatro años, quiero decirle, y lo digo de verdad sacándome cualquier idea que usted se le pueda cruzar por la cabeza, no he visto gran movimiento de obra pública nacional, ¿sí? de la provincia. Ahora, usted va a Córdoba, donde el macrismo tiene una gran cantidad de adeptos, obra pública. Va a la provincia de Buenos Aires, obra pública. Va a la ciudad de Buenos Aires, obra pública. Me parece que hay que hacer un poco... No, bueno, pero a ver, en Paraná, en Paraná nosotros tenemos un acceso nuevo a la ciudad de Paraná, que lo hizo con el financiamiento nacional. Está bien, digo, hubo un parate en el sentido inflacionario que nos llevó a resolver a partir de mayor gasto público, entonces hubo que retrotraer alguna obra pública. Pero digo, en general, esta ha sido una gestión que ha tenido buena presencia en la obra pública. Y la obra pública, primero que se hizo, digo, ya esto es una novedad a la República Argentina después de lo Kirchner, que la obra pública que se pague sea la obra pública que se haga. Esto ya es una novedad. Esa obra pública se hizo, pero aparte se hizo la obra pública esa que poco nos gustan a los políticos porque es la que va abajo tierra, ¿no? La de cloaca, la de agua, la de ruta. Pero bueno, digo, en términos generales, para que no nos vayamos de Concordia. En Concordia es una ciudad que fue una de las ciudades más ricas de la provincia de Entre Ríos. Una ciudad que fabricaba en la década del 30 vinos, a tal punto eran buenos los vinos de la zona que los usaban los ferrocarriles argentinos, los ferrocarriles cuando eran ingleses en sus comedores. Todo eso se fue perdiendo. Todo eso se fue perdiendo en la República de Entre Ríos, como decimos nosotros. Todo eso se fue llevando a una diversidad que tiene la provincia de Entre Ríos, sobre todo en alimentos. Mire, nosotros producimos nuez pecan, nosotros producimos madera, nosotros producimos trigo, nosotros producimos cualquier tipo de grano que se le ocurra. El 60% de la producción arrocera del país está en Entre Ríos. Nosotros no tenemos que estar sufriendo lo que estamos sufriendo. Evidentemente estamos frente a muy malas administraciones que quedaron en manos privadas resortes importantes para la producción, como por ejemplo el Banco de Entre Ríos, que fue creado por los productores agropecuarios en su momento y que hoy lo tiene Eskenazi, un socio mal habido del kirchnerismo. Bueno, pero no es solo la culpa del kirchnerismo. Gustavo, hace cuatro años que gobierna el presidente Mauricio Macri. ¿No le ha pegado en las políticas? Eso también hay que decirlo. Estamos teniendo una charla sincera, Gustavo. Me parece que también tenemos que reconocer que en los últimos cuatro años no le han pegado a una. Está el pollo blanco allá y dispara para el otro lado. Bueno, pero no ha sido el caso, sobre todo de las provincias. Yo reconozco que el país ha dejado de crecer. Bien. Lo dice el INDEC, ya no es un problema mío. Ahora, usted me tiene que reconocer que hemos tratado de salir al mundo relacionándonos de nuevo con el mundo para tratar de vender nuestros productos. Yo se lo reconozco absolutamente. Es la única manera que nosotros tenemos es de producir más y mejor con las nuevas calidades, digamos. Yo no sé si es la única manera, Gustavo, porque bien, mejor no estamos. Esta es la realidad. Mejor no estamos, pero... Mejor no, y bueno, pero quiero decir, yo le reconozco, yo reconozco que la idea del presidente era muy necesaria, salir, abrirnos al mundo. La verdad que mejor no estamos, Gustavo. Digo, deberíamos estar en una nube... El problema es que no nos explicaron bien de dónde salíamos. Nosotros no salimos de la Alemania en desarrollo. Salimos de Guatemala, está bien, usted me va a decir, pero fuimos a Guatepeor. Pero salimos de un lugar muy complicado. Mire, yo les recomiendo lo que Mario Necky escribió en un diario de tirada nacional, donde explica que es verdad que nosotros hemos aumentado la deuda pública, pero la deuda pública con la que arrancó este gobierno es mucho más de la mitad de la que obtenemos. Entonces, digo, seamos conscientes. Nosotros no hemos acertado. A tal punto no hemos acertado que se han cambiado los ministros de Economía y las políticas económicas del país para intentar revertir esta situación. Así que nosotros reconocemos esa situación. Pero usted me tiene que dar la derecha de que salimos de un lugar realmente pésimo en la República Argentina y que no va a llevar algún tiempo recuperar porque siempre es más fácil romper que armar. Y acá hay que armar todo un sistema operativo nuevo de producción. Gustavo, le doy un abrazo, no la derecha, discúlpeme. Escúcheme, me interesa muchísimo cuando ande por Buenos Aires, yo ahora le voy a mandar un WhatsApp, que me venga a visitar acá el estudio en Capital Federal y charlamos más distendido y tomamos mate por medio. Mire que yo llevo buenos mates, ¿le parece? Pero bueno, bueno, en realidad vamos medio poco a Buenos Aires porque acá hay tanto para hacer. Pero le prometo visitar, le prometo visitar porque está bueno escuchar otras voces, está bueno ver otras miradas. Y nosotros tenemos, insisto, esa mirada río, esa mirada más tranquila, esa mirada más manza. Si me promete mate, yo le prometo visitar. Ahí está, dele. Quedamos en contacto, Gustavo, le agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.